Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Oh, 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 oh El pa' quebra' futuro, pa' su abraza la futuro Oh, 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 oh Seis ya morena, te cae la más Oh, 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 la mano arriba Sin su razón, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, juega la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, sin corazón Da media vuelta, danza Kuduro No te cambies ahora, que no solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Para esa cama a la locura, por ahí no vaya a mi un lado Mire y va, me encargará, os quiero ver Pese a Kuduro, para la cama a la locura Por ahí no vaya a mi un lado, mire y va Uy, 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 uy No va a que a Kuduro, vamos a entrar Oy, uy, 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 uy Silla morena, no ya ven a pasar Kuduro Oy, uy, 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 el orfanato Las manos arriba, sin duras horas Da media vuelta, danza Kuduro No te cambies ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin puras olas, la media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, y no te canse ahora, que tú solo empiezas